Teniendo definida ya la conductividad térmica de la madera, la difusividad y el valor de la densidad por el CP, entonces procedemos a hacer los cálculos. Ya tenemos las medidas, tenemos los datos de la convección, que son 65 vatios sobre metro cuadrado centígrado. Sabemos que el horno se encuentra a 400 grados centígrados y una temperatura inicial de los bloques de 30 grados centígrados. Primero debemos definir o saber que el ejercicio me dice que están expuestos en ese horno por un tiempo de 1 hora y 10 minutos, o sea 70 minutos, lo que nos equivale a 4200 segundos. Como son tres ejes, podemos hallar cada uno de ellos. Hallamos el eje X, su respectivo biot, H por LX, que es el L en el eje X, sobre la conductividad. Entonces tenemos el biot para el eje X. Optando con la tabla, sacamos el lambda 1 y el A1 para el eje X, con el biot que determinamos. Este biot es mucho mayor a 0,1, entonces cumple, las temperaturas van a ser muy diferentes entre el centro y las esquinas del bloque de madera. Hallamos el tau, en este caso el tau para el eje X también, vemos que es un valor mayor a 0,2, cumple para efectos espaciales. Procedemos al eje Y, con la misma operación, hallar el biot para el eje Y, lo único que cambiaría en este caso sería el L, su Y, que es la mitad, que sería 3.5 centímetros. Hallamos el biot Y con su respectivo lambda 1 y A1. Lo mismo para el tau, sí, las mismas operaciones, pero van cambiando la respectiva longitud característica. En la misma situación hacemos para el eje Z, su respectivo biot con su lambda 1 y A1 y el tau Z. Teniendo estos valores, pues yo determino cada uno de los teta, teta sub 0 de X, que corresponde a A1 por E a la menos lambda 1 al cuadrado por tau, en este caso tau X, y el teta X que corresponde a toda la longitud. Hago la misma operación para el eje Y, en el centro y en el extremo, y para el eje Z, en el centro y en el extremo. Entonces, las temperaturas que a mí me pedían, primero la temperatura, para comparar la temperatura en el centro y la temperatura en las esquinas. Entonces, en el centro, pues, va a ser las coordenadas de 0, 0, 0 y 70, que son los 70 minutos. Menos T alfa sobre TI menos T alfa. En este caso, ¿cuál es teta voy a mezclar yo? Pues cada uno de los teta en el centro, teta sub 0 de X, teta sub 0 de Y y teta sub 0 de Z. Al hacer esa operación, puedo saber que la temperatura en el centro, luego de esos 70 minutos, es 367,694 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que a la madera, al centro, le hace falta todavía por recibir 8,7% de calor. En segunda instancia, pues, me piden cuál es la temperatura en las esquinas. Entonces, va a ser en el X, el Y, el Z y a los 70 minutos. Menos T alfa sobre TI menos T alfa. Y en este caso, voy a mezclar los teta, pero recuerden que aquí cada uno de estos teta va a ir multiplicado por el coseno de Zulanda 1. Aparte, el Z sub 0 por el coseno de Zulanda 1. Mezclo los tres, que son los de los extremos, y observo que la temperatura en las esquinas es de 399,9544 grados centígrados. Vemos que ya para las esquinas o para la superficie de esos bloques, ya solamente le hace falta por recibir el 0,01% de la energía. O sea, están llegando aproximadamente al equilibrio térmico. Entonces, teniendo estos valores, ya tengo yo las dos temperaturas que me pedían. La temperatura en el centro y la temperatura en las esquinas. Fíjense que el delta de temperatura siempre es considerable, porque en el caso de la madera, pues la conductividad térmica es baja. Aquí rectificamos los valores que habíamos dado inicialmente y las dos temperaturas que me piden.